¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, él lo que va a hacer es que nos va a contar una patoaventura, porque yo ya estoy hasta la... Pero no tienen patoaventuras el día de hoy. Tengo patoaventuras, pero no me las quiero acabar, ¿sabes? Porque es como que mi tesoro para mis nietos. Luego, ¿qué les voy a contar? Les voy a decir, ¡ay, no te voy a contar ni madre, güey! Vas a agarrar una computadora. Ajá, exactamente. Esta patoaventura realmente no es muy grande. Es como el pene de mosca, ¿sí? No es típida, chino tu verga, pero eso sales así toda greñuda, pendeja. Así es, gente. Yo había ido a una plaza. Había ido a acompañar a una amiga, muy tranquilamente. ¡Topen a una amiga! Es que yo sí soy, yo sí tengo amiguitas. Y ya, total, habíamos ido al cine, muy tranquilo. Y saliendo del cine realmente, pues, íbamos quedando muy tranquila. Muy tranquilos, perdón. Tranquila. Muy tranquila. Muy tranquila, ajá. Yo soy mi mujer también. Eres, ajá. Tengo chichas. Y ya, resulta que en esa plaza, no sé si algunos la conozcan, se llama Plaza Patriotismo. Pues resulta que una de las entradas es por un Liverpool indianos. Nosotros íbamos a salir muy tranquilos, todavía era temprano, eran las 6 más o menos. Cuando, pues, un güey agarra, pasa y nalga a mi amiga, ¿no? Ajá. Pero, pues, yo... Qué chingado, o sea, súper casual, güey. O sea, ponte en el panorama tú, señor, niño, espectador, puberto, que estés viendo esto. O sea, ponte tú en su lugar. O sea, vas caminando tranquilamente. Sin hacer pedo, nada. En una plaza. Y de repente llega un güey y te nalga así de la nada. Y, pues, yo no me di cuenta y, pues, me seguí del algo, ¿no? Me valió verga. No escuché realmente. ¡Ah! O sea, también querías que se escuche así. ¡Oh, sí! ¡Ay, dame otra, dame! ¡Oye, tú no te voy a dar nada! Y ya, le dio la nalgada y yo me seguí y, pues, mi amiga se quedó. Ella sí se dio cuenta, obviamente. Y cuando volteó, pues, la está haciendo de pedo al güey. Y, pues, ya le pregunté que qué estaba pasando. Y me dice, no, pues, ¿qué es este güey? Me dio una nalgada. Me saqué de pedo, ¿no? Dije, es neta que le valió verga y le dio una nalgada. Le pregunté que si sí era verdad realmente que, pues, le había valido verga y había nalgada a mi amiga. Y, pues, le valió verga y dijo que sí, que sí la había nalgueado. Es que había un Pokémon en su nalga. Y su mano era la Pokébola. Pues, le pregunté, le dije, pues, que mínimo le pidiera una disculpa. ¡Pinche de bono! Y luego, y, pues, le valió verga y me dijo que si yo era su novio o qué, chingados. ¡Puesísimo! Pareces retrasado. ¡Es verdad! Y le dije, pues, que no, que era su amigo, pero, pues, que no mamara. ¿Cómo iba a darle una nalgada en una plaza, no? Y me dijo, pues, que yo no me metiera. Voltea tú, pinche de puro. Agarró y me hizo así. ¿Y por qué me pegas a mí? Disculpa. Es para que se la amarrara. ¡Ah, no! ¡Es súper realista, güey, la verdad! ¡Vaya, mira, se me ve una sonrisa! Y, pues, este... ¡Pinche Deadpool malnacido, ya cállate! Y, pues, me metió un putazo en el ojo, a lo cual, pues, yo razoné y dije que no mamara, que estaba en una plaza. Pero, pues, era un tipo así como tipo Brian Carnal, así que dijo, no, pues, no te estés metiendo con el chido de tu nombre, su novia, su novio. Y, pues, le valió verga y me metió otro putazo, ¿no? Y, pues, sí, me tiró, a lo que, pues, yo sí, me envergué un poquito. Agarré y me paré y, pues, nada más, pues, le metí un putazo para que se sentara. Y en eso, pues, llegaron los policías de ahí de la plaza y nos agarraron a los dos. Nos llevaron ahí a seguridad de la plaza y, pues, obviamente, como soy menor de edad, pues, hasta que llegó mi género, pues, no me sacaron. Y estuve ahí como tres, cuatro horas al lado del pendejo ese que me dio un putazo. Es un Deadpool feliz. Mi amiga, sí, se fue bien valiéndole verga, me dejó ahí. Tame de que la defiendes, sí. Eso fue mi primera experiencia con policías hijos de su pinche madre. Y, bueno, ya, la segunda, resulta que yo estaba ahí por casa de mis abuelitos. Había ido a recoger a un amigo y mi amigo, pues, llevaba una lata de cerveza cerrada. No estaba tomando ni nada. Y entramos al metro, metro potrero. Entramos a torniquetes cuando los policíares esos que estaban ahí en torniquetes... Era para que soltaras un putazo. Y, pues, un policía de los que estaban ahí parados agarra y le dice a mi amigo que no podíamos ir tomando en el metro. A lo que, pues, nosotros respondimos, pues, que no estábamos tomando, que ni siquiera tomábamos. Que nada más estábamos llevándolas, pues, a donde teníamos que llevarlas. Mi amigo ya es mayor de edad. Y, pues, ya, resulta que no, que nos dicen que no, que no podemos llevar bebida alcohólica. A lo que, pues, yo agarré y las metí en mi mochila, la metí en mi mochila la cerveza. Pero, pues, no, al... No mames, así no puedo, güey. Hasta que ya agarré, metí en la cerveza en mi mochila y el policía nos dice... No, jóvenes, ¿qué creen que aquí no se puede pasar con eso? Y me dice... No, pues, ¿qué creen que no? ¡Hanichuá! No mames, no mames, estás bien pendejo. Procedí a guardar la cerveza en mi mochila. A lo que me dijeron que no, que no podía tener bebida alcohólica. Dentro del metro. Pero, pues, el policía le valió verga. Y nos dijo, a ver, sóplenme. Le dice, no, está bien, tú sí pasas. Y le sopló a mi amigo. Dijo, híjole, ¿qué crees que tú no? Y lo sacó de los torniquetes. Y ya no lo dejó entrar. Hasta que, pues, dije, no, pues, qué pedo, ¿no? Pues, él viene también y no ha tomado tampoco. No había tomado, nadie había tomado. Dice, sí, pues, no pueden ir con bebida alcohólica. Y, aparte, tu amigo huele a... huele a alcohol, a chingada. Y mi amigo, obviamente, pues, se emputó. Se puso a forcejear ahí con los policías. Y eran cuatro y, pues, se lo empezaron a madrear. Los policías empezaron a madrear al amigo. En el metro. Les valió madre. Pobre pendejo. ¿Cómo es que vas a tomar agua con la máscara? ¡Oh, es Spider-Man! Pues, lo único que se me ocurrió hacer, que mientras mi amigo estaba siendo brutalmente madreado, pues, fue salirme de los torniquetes. Y, como pude, taclea a un policía. Sí, taclea a un policía. O sea, se te hizo súper buena idea... Taclea a un policía. Ah, ok. Súper. ¡Premio Nobel! Y, pues, sí, me sometieron, nos subieron a la patrulla. Después de eso, pues, ya me estaban sometiendo, nos subieron a la patrulla y nos dijeron que nos iban a llevar al MP y, pues, soy menor de edad otra vez. Pero, güey, o sea, no sé qué es más triste. Que tu mejor idea haya sido taclear a un policía o que ese policía tenga que llegar a contarle a su familia que un menor de edad lo taclea, güey. ¡Qué chingado! Es más triste lo del policía, güey. Justo antes de llegar al MP, pues, nos dijeron que nos bajáramos, a mi amigo y a mí. Nos dijeron, ínganse y cóbranse la cabeza. Y, pues, nos empezaron a madrear. Unas patadas y uno que otro puñetazo. ¡Oh! Aquí, en toda esta parte del dorso, en la espalda. Ajá. Y, pues, sí, nos madrearon muy culero. Y, sí, sí, nos dejaron uno que otro moretón. De hecho, sí, un mucho moretón. Este vuelo... ¿No lo tienes? No, no. Se ve, pero muy culero. Y ya llegamos al MP. Y ya llegamos y el juez cívico nos dice, no, pues, ¿qué les pasó? Y... Nos caímos de escalera. ¿Sabes qué es este? Espera. Y mi amigo le dice, no, pues, nos caímos. Y ya, pues, a lo que yo dije, no, no mames, nos estaban madreando. Del juez cívico, pues, como que dijo, no mames, ¿qué pasó? Dice, ¿se cayeron o los madrearon? No, pues, que nos caímos. Y, pues, ya tuve que aceptar. Se han vendido. Ajá. Y, pues, ya... No sé por qué. No sé si le habrán dicho algo a mi camarada. Pero el peor es que, pues, terminaron diciendo que nos caímos. Y nos dijeron, no, pues, se quedan 36 horas aquí. Y, pues, yo estuve 36 horas en separos. Ya, el día siguiente... No. En cinco años, en cinco años, el vato ya se va a estar escapando del pichy reclusorio oriente o norte, no sé. Lo van a llevar a Texas. A matar. Pero puedes decir que te caíste. Pero sí, gente, realmente, no es algo como que me dé mucho. Debería decir que estuve en separos. Eso pasa cuando quieres jugar la alberga y taclear a un policía. No lo hagan. Ah, no, pues, es que ahorita yo iba a ir a taclear a un policía. Sí, ahorita. Esa actividad recreativa. Pero, bueno, gente, esas fueron mis dos pequeñas pataventuras. Moraleja, no taclear a un policía. Nadie se le ocurría taclear a un policía. No te preocupes, güey. No taclean a un policía. Y no quieran jugar la alberga con las autoridades porque van a terminar madreados. Moraleja número dos. Siempre traigan algo con que cubrirse por si se lo escutean. Y, pues, nada, espero que les haya gustado esta pataventura. Muy estúpida, porque es muy estúpida. Ah, sí, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y también en Twitter de Millonator que está en la descripción porque, pues, es puto. Y, ya, dejen tu like y su comentario y suscríbanse para salvar una cabrita kawaii. Espero les haya gustado este video. Si no te olvides de dejar tu like y tu comentario y tampoco te olvides de suscribirte para salvar una cabrita kawaii que eso me ayuda muchísimo. Y, pues, nada, habrá packs para los que den like al video. Y a los que nos sigan en Twitter. Ajá, también. A él no. ¡Chao! Amis, güey, te mamaste, güey, pinche video bien verga, güey. No, mamos, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. ¡Julian! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga, fierro perro. ¡Gracias!